No, no hay piranhas. Esta es un macho joven. Como pueden ver, el plastron, que es esta parte de aquí abajo, está un poco hundido. Esto significa que es un macho. Ahora, vean que la cola, el rabo, perdón, es también bastante largo. La hembra tiene el plastron totalmente plano. Estaba diciendo que esto es un macho joven, y es un macho joven, pero la forma en que podemos identificar es un macho joven. ¿Es un macho joven? Ok, esta es una hembra. Vean que diferencia en el plastron.